Amanece el distinguido barrio de la Recoleta, en el mismo centro de Buenos Aires, la capital argentina. El cementerio, con sus dos siglos a cuestas, es una gran ciudad desierta. Es el momento ideal para admirar sin apuros la belleza que ha inspirado la muerte. Aquí un artista hizo eterna la tragedia de Rufina Cambaceres, una joven que sufrió de catalexia el día que cumplía 19 años. Los médicos de la época certificaron el fallecimiento y fue enterrada viva en 1902. La madre, horrorizada, descubrió la equivocación varios días después, cuando ya era demasiado tarde. En la escultura, Rufina abre el picaporte de la tumba de la que nunca pudo salir. El escándalo que provocó su caso hizo que el gobierno declarara obligatorio en Buenos Aires la ceremonia de velar 24 horas a los muertos. Pero todo el arte y las leyendas del cementerio se van convirtiendo poco a poco en rutina para los hombres que trabajan entre los difuntos. Sin embargo, hay algo que les sorprende todas las mañanas, y es que diariamente, a esta hora, comienzan a llegar rostros del mundo entero buscando la tumba de una mujer. Es una cripta con la seguridad de una bóveda de banco y donde siempre hay flores. Como llegó tan temprano, el cronista tiene el lugar bien localizado. Y es lógico que tantas personas quieran venir hasta este apartado rincón del cementerio de la recoleta. Aquí yace María Eva Duarte, más tarde Eva Perón, y el pueblo la bautizó simplemente como Evita. Por ella, hoy votan en las elecciones las mujeres argentinas, y algunos programas sociales que impulsó en los años 50 son referencia aún en el siglo XXI. Murió con solo 33 años y fue embalsamada a la espera de la terminación del monumento al descamisado, que sería su tumba definitiva. Pero al poco tiempo, la dictadura militar que aplastó al peronismo secuestró su cadáver durante 14 años. Después de vejaciones inconcebibles y un rarísimo peregrinar que lo llevó hasta Italia, la dictadura accedió a que finalmente el cadáver fuera depositado en la bóveda de la familia Duarte, con la esperanza de que Evita fuera olvidada. Sin embargo, se convirtió en un lugar de peregrinaje y devoción, a donde llegan cientos de miles de personas cada semana. Esta mañana, la alegría de los niños ahuyenta a la seriedad de la necrópolis. También vienen a la tumba de Evita Perón, y uno de ellos descubre a este cronista madrugador. En Buenos Aires, Argentina, Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.